Ahora yo soy el culpable, ahora tú dices Dios, te traté muy mal Has de decirme a mí lo que quieras, me conformaré con saber que no sabes amar Dentro de una maleta todo nuestro pasado nos puede llevar Si me dejas no bailes, si me dejas no bailes Te parece un lugar, te parece un lugar, te parece un lugar ¿Qué dices? Tía, ¿y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena y se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena y se olvida La luna sobre el oriente alumbra la amanecer Ábreme la puerta, verbenita, que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir, verbenita Y después morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!